Música Muy buenas chicos, aquí FenixGamer con un nuevo vídeo de Pokémon Púrpura Seguimos donde lo dejamos, en Pueblo al Forno, después de derrotar a Tully Y ahora tenemos que seguir la aventura Solo nos quedaría del norte esta parte, este y este Y luego ya empezar por el otro lado Así que vamos a ir hacia allá Música Pues lo más cercano Música Hola Terremoto Vale ¿Estoy yendo bien? No Es para el otro lado Ah no, sí, sí que estoy yendo bien Pues nada, seguir el río hasta que vea el puente Y cuando vea el puente hay que cruzar Sí, pero es que el río viene de arriba Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está O si no, mira más fácil Desde aquí, así no hay lío Desde aquí voy por tierra firme Es que me estoy armando un jaleo Para el desierto Vamos a seguir el camino arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Anda, ya me extrañaba a mí que lo hubiera quitado tanto Me hubiera encantado tener un florba, además de Hisui, para la aventura Me hubiera encantado, pero me hubiera encantado Tiene que ser la parte de la forma de sacar el camino Me hubiera ganar un lento El, este ha sido el máximo de prisión El poder de la forma de eliminar Lello es parte de los dos por la que le he intentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero gastar la ultrawall con un fungus, ¿sabes? Así que... ¡Oh, mierda! ¿En serio? Tío, que me está vacilando un fungus. Me está vacilando un fungus de mierda. ¡Hala, el otro! Venga, duerme, hijo mío, duerme. ¿Esto de atrás es un trophy? Justo. En serio, o sea, mi suerte es... ¡Bien! No, si no le quiero, pero... Voy a registrarle. ¡Se pone en serio! ¡Como está prohibido! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Sincojo! ¡Cuidado! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que me recuerda a Mazo ahí, la de Sonic, entre que Rosita y el martillazo. El sudobudo es que es fácil porque le puede vencer fácilmente. ¿Qué es eso? Speed ups. Me encanta el martillo colosal. Ay, te quiero hablar con la chica. Polo Mestura. Polo Mestura. Polo Mestura. Polo Mestura. Polo Mestura. Panamos. ¡Suscríbete! 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 A ver, primera cafetería del lugar es que todos son restaurantes y cafeterías en este juego esto es otro restaurante y esto tiene pinta de que también esto es otro más y otro más y otro más y otro más, madre mía y 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es otro restaurante! ¡Tiene toda la pinta! No se puede subir ahí ¿Y cómo se sube? Yo quiero subir Bueno, jugamos Ahí creo que vine, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que viene? ¡Gracias! Ui, pensé que era un tío. ¡Gracias! 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 Acabamos de venir de ahí Espera, que no lo he hecho aún ¿Y ahora qué hago? Si es que no lo he hecho ¡Gracias! Un chorrito de limón, vale Ya sabemos el aderezo Sí, pero ya no hay nadie más con quien habla Pues no, solo hay una ¡Gracias! 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 A ver si aprende algún ataque de lucha en condiciones de una vez ¿Por qué no hay nadie? Un intruso en la heladería ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si aprendتracmas! ¡Sig Puléren! ¡Gracias! No hay ningún intruso. ¡Gracias! Una penumbra rodeada de escaleras. ¡Es una levadura! ¡Gracias! ¡Llamarada! Ah, pues esa es la pista. ¡Aguanta! ¡Llamarada! Pues a ver, tengo que descubrir lo de la heladería. mira este es el otro es el otro La voz del Pokémon Pájaro Azul La voz del Pokémon Pájaro Azul ¡Ah! Mira Pero no puedo hablar con él Pa' dos, pa' dos Vale Me falta lo de la heladería La voz del Pokémon Pájaro Azul Mira, Onigiris Pues ya está Ya lo tenemos Hostia, el pedazo de martillo Pues venga, ahora sí que sí Onigiris a la parrilla Pa' dos, pa' dos Como decía el pájaro Llamarada Y limón ¡Oh! ¡Oh! A ver, no creo que sea muy difícil después de haber vencido al de psíquico, o sea que... Venga, vamos allá. Anda, este es el que me dio la pista. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Bueno, están a mi altura. Ni por encima ni por debajo. No, no, no. No, no, no. Seguimos con él, pero le tenemos que aspectar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Da mal rollo este cocodrilo. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!